Y bueno, de México nos vamos a ir hasta El Salvador, en donde criminales recorren las calles asesinando a quienes se crucen en su camino literalmente. Josuena Tambakis tiene el sangriento reporte desde San Salvador. La cercanía de la Navidad y el fin de año no impidió que los sangrientos pandilleros dejaran de matar. Esos tres jóvenes departían tranquilamente en esa calle y así quedaron sus cuerpos después de ser masacrados a balazos y uno más resultó herido. Tres cuerpos, ya no se pudo hacer mayor cosa para llevarlos al hospital, ya estaban fallecidos. Nos llama profundamente la atención porque aparentemente no tienen ninguna vinculación a miembros de pandilla o miembros de la EMS. Las víctimas estaban en una pupusería cercana a sus viviendas al nororiente de San Salvador en el municipio de Mexicano, sin sospechar que la muerte se acercaba, pero fue lo último que hicieron en esta vida. Tras las espaldas de los camarógrafos hay una acera bastante grande, ahí estaban departiendo los tres y los cuerpos han quedado casi juntos, no hay una diferencia de 10 centímetros entre uno y otro. La cuarta víctima del ataque quedó gravemente herida y fue trasladada a ese hospital donde los médicos lucharon por salvarle la vida, pero falleció. Las autoridades están buscando pistas que los lleven con la captura de los asesinos para que este crimen no quede impune y los culpables paguen por el delito que cometieron. En El Salvador, Josuena Tambakis, Noticiero Cierre de Edición.